El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia Necesito una cobertura en Mesías Quiero caminar más cerca de ti Quiero mantenerme bajo la cobertura del Espíritu Santo Quiero ser un adorador Este año quiero agradarte Señor Este año te quiero servir Dígaselo, no tengas temor Expresenle a Él Que te suena su corazón Comprometase con Dios Dígale Señor, este año Voy a prestar mis manos A tu servicio Voy a prestar mis pies Presento mi vida delante de ti Para que tú la uses Necesito gracia, necesito sabiduría Necesito nuevas fuerzas Para emprender este pueblo Este año 2016 Es el año El año de la cosecha Es el año De la bendición Es el año Donde yo creo que voy a ver cosas grandes Donde voy a ver milagros Donde voy a ver bendiciones Donde no sobrenatural Declaras que confieres Sobre el nombre de Jesús Este es el año De mi sanidad Este es el año De tu victoria Este es el año De tu cosecha Es el año De tu restauración Es el año De tu que vas a levantar Es el año Donde los hijos Se van a abrir Para donde así Creen Reciben Este es el año Dios va a traer Respuestas Para tu vida Milagros de salvación Milagros de sanidad Milagros financieros En el nombre de Jesús Llenura De la vida Primera de Corintios Capítulo 13 Bendito sea todo el Señor Aleluya Estoy Tan agradecido Con el Señor Que Que a veces quisiera Hacer muchas cosas Pero A veces el tiempo No alcanza La quisiera Darles un abrazo A todos Darles un Un caldón Y dice La bendita palabra Del Señor De la manera siguiente Honramos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y dice a su letra Si yo Hablas en lenguas Humanas Y angélicas Y no tengo caridad En la versión Reina Valera Dice amor Es sinónico La palabra correcta Es amor Dice Vengo a ser Como metal Dice mi versión Que resuena O símbolo Que repite Y si tuviese Profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que traspasase Los montes A la mar Y si no tengo Amor Nada soy Y si repartiese Toda Mi hacienda O mis bienes Para dar de comer A los necesitados Su versión Mirá A los pobres Es sinónico Y si entregase Mi cuerpo Para ser Quemado O sacrificado Y no tengo amor De nada Me sirve El amor Dice el verso 4 Es sufrido Es deligno El amor No tiene Envidia El amor No se hincha O se panece No se janta O se ensancha No se enjulia No busca Lo suyo propio No se engrita No planta Maldad No se alegra No se alegra No se alegra De la injusticia Se agotar Se agotará O se terminará Porque en parte Conocemos Y en parte Profetizamos Mas cuando Venga lo que es Perfecto Lo verdadero Entonces lo que es Perfecto Lo que es En parte Será quitado Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Buscaba como niño Mas cuando ya fui viejo O maduro O hecho un jefe Un líder Se me quitó Lo que era de mí Ahora Vemos por el pego En oscuridad Mas entonces Veremos cara a cara Claramente Ahora Ahora conozco en parte Mas entonces Conoceremos Como debemos De ser conocidos Y ahora Dice el verso 13 Permanece la fe Y la esperanza Y el amor Estas tres Permanecerán Pero el amor Es el mayor De las demás Padre te damos gracias Bendice este pueblo Señor Presento esta iglesia Cuenten los vidales Suenca una palabra Profética sobre ellos Declaro que este año 2016 Tu vida se levanta Declaro que este año 2016 Tu vida espiritual No será la misma Tu vida espiritual Será una vida Chica De voz y de paz Que aunque Vengan aflicciones A tu vida Y aunque El diablo Se levante Como río El Espíritu Santo Levantará Manténlo por favor Yo declaro Que este año 2016 Será un hombre Una mujer Lleno de la mujer De Dios Lleno de la misericordia De Dios De la compasión Declaro que este año 2016 Los frutos del Espíritu Se manifestarán En tu vida Declaro que este año 2016 Los frutos del Espíritu Santo Se manifestarán En tu vida Te bendigo Te bendigo iglesia Espiritualmente Y materialmente Dios bendiga Tu salud Y tu economía Cancelo deportaciones Y declaro Las bendiciones Del cielo Amén Y amén Pueden sentarse Abacitos Descansen en paz A este tema Bendito sea El nombre del Señor Lo que Dios Quiere De mi Voltéme a su vecino Y díganle Dios está esperando Algo de ti Se lo digo Presta atención Por favor No tengo Mucho espacio Vamos a celebrar La San Bacero Y yo creo que Yo estoy con una Nueva expectativa Yo estoy Con una nueva Esperanza Y si tú tienes Una esperanza Entonces La cosa está bien Cuando se termina La esperanza Ya no hay Confianza Y por lo tanto Muere la fe Pero dice El apóstol Santiago Que la esperanza No avergüenza La esperanza Y la confianza Alimentan Nuestra fe Dios está esperando De ti Este año Fe Pero también Dios está esperando Este año Amor Pero también Dios está esperando Fidelidad Dios está esperando Este año Y nosotros Entrega Compromiso Responsabilidad ¿Cuánto le daban En el nombre del Señor? A veces creemos Tenemos la idea De que estamos Sirtiendo bien Al Señor De que con el privilegio Los privilegios Que tenemos Ya es suficiente Y que ya No hemos ganado El cielo Bueno Para ganarse El cielo O obtener La salvación En realidad Lo único Que necesita Es la fe salvadora Lo único Que necesita Es Haberse Convertido Es haber Recibido Genuinamente El manná Del cielo Que es El verbo De Dios Me gusta La declaración Que hace El apóstol Juan En En el capítulo 1 Y el verso 1 Y dice El apóstol Juan En el principio Era El verbo Era La palabra Dice Y el verbo Estaba Con Dios Pero también Dice Pero el verbo También Era Dios Este fue En el principio Con Dios Y todas las cosas Deja conmigo Todas las cosas Todas las cosas Por el Fueron hechas Y nada De lo que fue Hecho Sin el No podía existir Fue hecho Por la palabra Por su poder Bendito sea el nombre Del Señor Pero también Dice la Biblia Que Dios Es amor Pero también Es fuego Consumidor Que clase De amor Es este Y es tan grande Es un amor Que Le ha dado A la humanidad Un perfección Tan grande Sobre la tierra Que todo Lo puso Bajo la disposición Del hombre Dice la Biblia Que en el cuerpo De la herencia El Señor Formó Toda clase De especies De árboles Fruntales Especies Del campo Todo lo puso Bajo el dominio Del hombre Le dio una responsabilidad Dios visitaba Todos los días Adán Y hablaba Con él Y todavía Dios lo sigue Haciendo Con sus hijos El único problema Que separa Al hombre De la comunión Con Dios Es el pecado Es la desobediencia Pero este año Dios está pidiendo De su pueblo Obediencia Dios está pidiendo Comunión Dios está pidiendo Santidad Dios está pidiendo Muchas cosas El hombre En el principio Tuvo muchos privilegios Y todavía Seguimos teniendo Muchos privilegios Muchos no entienden Que eso No entienden Piensan que el privilegio Es estar aquí En el tal No hermano Tu tienes el privilegio Wow El privilegio Tan grande De gozar De todas las bendiciones De Dios Una vez Observé comer A un perro Y dije yo ¿Cómo comen Los perros? Que no los saborean Que no disfrutan Se abalanchan Y medio Y se lo traen Pero fíjense Que el privilegio Que Dios nos ha dado Tan lindo Y tan precioso Que cuando usted Va y disfruta De ese Plativo exquisito De esa fruta Única Dios le ha dado Un paladar Para saborear Para disfrutar Todos los manjares Que Dios le ha dado Aquí en la tierra Algunos ya empezaron Ya medio a despertar ¿Verdad? Pues se les habla De la comida El dulce Al no De ese Dale palmas A la derecha Y más y más A la señora Ay que rico Le soy bonito Conforme fue creciendo Fue desarmeando Ese gusto Y usted le da Chocolate A un niño Que se nació Lo vomita Pero ahora Y en estos platitos Tiene rico El chocolatito Y sobre todo Si es de la De la abuelita Tantos privilegios Hermosos Usted quiere ir A pasear A un río A temprano De la belleza De la belleza De la belleza Besos Árbol De grado Ir a la playa Ir a la nieve ¿Quién hace De ser De la nieve? De vestir Como usted Quiere De ser Tenente Por supuesto Ponerse El perfume Que quiere Saborear El platillo Que quiere Disfrutar El privilegio De tener Su familia De tantas bendiciones De tener Un bonito carro Un bonito apartamento Tantas cosas Que no nos han Tras aquí al día Todo eso Tiene que ver Con el amor De Dios Con el amor De Dios Para con sus hijos Pero el privilegio Más grande Que tenemos Como hijos De Dios Como iglesia Es el regalo De nuestra salvación Y el Espíritu Santo Es otro regalo Tant de nombre Tener una Biblia Tener una casa De Dios Tant hermosa Tener el privilegio De entrar Sus adios Como acciones De gracia Venir con ese gozo Con esa alegría Que aunque tengas Pueba Que te estés pasando Con lucha Pero el gozo Del Señor Es mi fortaleza ¿Y cuantos cerraron Sus ojos Esta tarde? ¿Cómo correspondemos A Dios De tan grandes privilegios? ¿Por qué Tanta amargura? ¿Por qué Tanta queja? Tanta murmuración? ¿Por qué El ser humano No valoriza Lo grande Que te ha dado Lo hermoso De la vida? ¿Por qué El ser humano No valoriza Las peticiones Que Dios Le ha prestado? Porque son Prestado Y la más Importante De abrazar Y valorizar Son las cosas Espirituales Hay gente Hay gente Que tiene Unas A los De Biblias Y se va A morir Y nunca Terminó De estudiar Ni siquiera La primera Hay gente Que viene A la casa De Dios Y no puede Ser Gozoso Y decir ¿Qué? ¿Cómo me Crude Te Puntó Este día? ¿Cómo Disfruté La palabra El manjar Que el Señor Le trajo Este día? Qué rico El maná Los Inglistas Se volvieron Harto De comer El maná Y ellos Tenían que levantarse Esta madrugada Para recoger Su porción Diaria Era un tipo De grado Que el Señor Les enviaba Para cuidar Su salud Sin embargo Llegó un día En vez de estar Agradecido Por haber Los liberados De Egipto La escritura Del faragón Se volvieron Amargados Empezaron A renegar A murmurar Tomaron Un poco Lo que Dios Les había dado Para libertarnos Estaban aquí Este hermano Y empezaron A renegar Porque cuando Ya no hay Agradecimiento En el corazón Por todas Las bendiciones Que Dios da Cuando el amor Hacia Dios Y hacia Lo que Dios Te da Se va Se va muriendo Entonces Empieza Una muerte Espiritual Y empezamos A ver Las cosas De otros Ángulos De otros Puntos de vista Entonces Nos hace Aburridos En principio No lo valorizamos No lo cuidamos No nos importa Y ellos Como consecuencia Empezaron a murmurar Gente que Gente que murmura Gente que Gente que Gente que Reniega Son síntomas De un corazón Apático E indiferente Donde ya no valorizamos Lo que Dios Ha hecho Por nosotros Y lo malo Es que Hay personas Que se Acostumbran Y no solamente Se acostumbran Sino que Hacen Un estilo De vida Y se vuelve Un patrón Malos Abre Entonces Eso Se repite Una vez Una Y otra vez Ya venía A la casa De Dios Ya no es Una alegría La gente Entra Y como Entra Sale Y a veces Peor Ya no se La gracias A Dios Por un nuevo día Se volvió La esperanza Ya no hay Confianza Y lo único Que se mira Es un espíritu De amargura De tristeza Y sobran Espíritu De ansiedad De preocupación Espíritu De ambición Solo porque Debo tener A veces Lo imposible Y el pueblo Del Señor En el pueblo Se volvió Tan indiferente Que dijeron Ya estamos Harto Ya estamos Cansados Del mismo Maná Queremos Que nos cambie Dios el menú O sea Ya no queremos Comer más Este maná Nos tiene Harto Están aquí Están aquí Venímos En el Señor Estamos Harto Ya no queremos Esta comida Queremos Carne ¿Cuándo quiere Carne? Que la mayoría No Carne Gloria Dios Carne Arriba Ya nada Nos satisfaz Ya nada Nos satisfaz A muchos No se sabe Esta mañana Le decía Señor Tengo Yo pensé Que iba a cumplir 28 años De evangelio Pero no Voy a cumplir Voy a cumplir 27 He disfrutado Tanto De evangelio Es que Cuando entré Entré Con una pasión Con una pasión Y sigo con esa pasión Y sigo con esa pasión Y no lo dejo Para manadonia Ni para salir Abajo Que es Pero es que Yo Yo Sin Cristo Ya no podría Me pedir Si hay algo Y el Señor Lo que agrada Y que tenemos Que dejar Este año Es el pecado De la hipocresía Si quedó Un poquito De levadura Por ahí ¿Cuánto se acuerdan Del mensaje El domingo pasado? Si hay Un poquito De levadura En la vieja Masa Todos fallamos Todos tenemos Deficiencias Todos flaqueamos Uno en una área Otra en otra Pero no vamos a seguir Igual Repintiendo Ese mismo patrón No Vamos a cambiar Diga conmigo Pastor Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Esos Guerreros De Luia De Luia De Luia De Luia De Luia De Atomo Vamos a cambiar De Doia Vamos aơn De Doia Viden que la hermana De la congregación Ustedes De There De Aston Nos vamos a cambiar Doia De 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 Rodriguez De De Aston De De Vamos a De 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 B каб a Dios Esa Es la única manera que es la bendición de Dios. El amor, la fe, la misericordia, la obediencia, la fidelidad. Es un conjunto de elementos. Diga conmigo un conjunto de elementos. Diga conmigo, es un conjunto de ingredientes. Bueno, ahora esas gallinas indias sin sal, sin especias, sin verduras. Pero cuando lleva todos esos ingredientes, uff, que rico. Los tamales, la pura masa, se quedan los tamales con pura masa. Y miren que yo no, hermanos de Guatemala, yo no. Porque una vez me dicen un hermano de Guatemala, pasto que no es tamales. Y yo mujer en la carne, ¿no? La pura masa. Y yo buscando la carne. Y me dicen, ¿quiere más, no? Y yo, está bien, gracias. Y no, lo que pasa es que los hermanos de Guatemala, los tamales nos agarran como tortilla, ¿verdad? Como tortilla. Como el tamal piscuit que le llaman allá en el zafador. Pero hay una gran diferencia. Es el tamal que le llaman como tortilla, al verdadero tamal. Esos tamales de arroz en Navidad. Unos tamales que me mandaron por ahí. Deliciosos. Porque lleva la casnita. Porque lleva... Yo no sé, me meten como un montón de cosas. Cuando nosotros estábamos inscritos, éramos un tamal. Sin sabor, sin carne, sin especias, sin sal. Un tamal insípido. Pero cuando venimos a Calixto, se nos puso un ingredir. Las especias. Las especias del amor. De la paz. Del gozo, de la bondad. De la mansedumbre, de la templanza, de... Uf, ¿de qué podíamos hablar? Un montón de ingredientes. Fuego de la expiducción. Digo, qué rico es eso, hermano. La alabanza. Qué maravilloso todo eso. Pero qué pasó con todos esos ingredientes. Hay algunos que ya no les quedan ni las hojas. Están todos deshojados. ¿Dónde están los ingredientes del amor, de la misericordia? De la fe. Cuando uno va y busca y mira. Ya no hay nada. Y es como cuando Jesús fue a aquella... Aquella higua. Gracias, hermana. Y él fue para ver si había fruto. Corazos secas. No había nada. Esto es un mensaje. Servimos. Para que pensemos y apliquemos. Y vino a él y tomó una palabra, oiga, de juicio. Están aquí todavía. Tomó una palabra de juicio. Mira, no le dije, nadie te interrumpa porque te quita el mensaje. Y eso está tremendo. Porque Dios quiere que nosotros demos frutos. Lea conmigo, Dios quiere que demos frutos. ¿Cuánto van a dar frutos este año? Y eso es una palabra de juicio que le dijo a aquella higua. Nunca más nadie coma fruto de ti. Y dice que la maldijo. Y a su siguiente pasaron otra vez por ahí con sus discípulos. En un viaje evangelístico. Y la sorpresa que uno de sus discípulos se acordó porque vio la higuera totalmente seca. Y dijo, Señor, Juan, la higuera que maldijiste se secó. De acuerdo a un canto de, no sé qué, Ignario. Se secó, se secó y a la higuera se secó. No queremos ser higuera seca, se secó. El pueblo israelí se secó. Porque perdieron el amor, perdieron la fe. Si hay algo que la iglesia no debe perder es fe y el amor. No podemos todavía estar con el pueblo real renegando. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Por favor, presta atención. Estamos viviendo un tiempo. Está en el programa marcado una temporada. Un tiempo de desesperación. Que si lo miramos desde el lado político, es un desastre. Si lo miramos desde el lado moral, está peor. Si lo miramos desde el lado financiero, en cuanto a la economía. Igual, donde quiera que lo miremos. Nos preguntamos, ¿y qué va a pasar? ¿Qué irá a suceder este año? ¿Qué va a hacer de mis hijos en los próximos años? Porque entre más pasa el tiempo, esta generación se vuelve cada día más e indiferente contra Dios. Escuchen bien. Oigan el Evangelio. No quieren nada con Dios. Si lo miramos también, si miramos dentro de la iglesia del Señor, estamos mirando también una apostasía. Estamos mirando un decaimiento espiritual. Estamos mirando muerte en la olla, como dijo el profeta. No podemos tomar, oiganme bien, una actitud de indiferencia. No podemos tomar una actitud de, como el pueblo de Israel, de regal, de murmurar por lo que está sucediendo. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de tomar la palabra. Es tiempo de alimentar la fe con la promesa. Es tiempo de sembrar la semilla del amor. Es tiempo, hermano, de despertar y tomar el aceite y ponerlo en la lámpara, porque todo lo que está pasando y sucediendo, nos dicen que la bebida del Señor está a las puertas. ¡Oh, Dios mío! 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 Bendito sea el nombre del Señor. ¡Sí, Amén! El pueblo de Israel estaba cansado de las mismas cosas. Hay gente que ya se hartó del mismo culto Ya se hartó de la misma alabanza Ya se hartó del mismo mensaje Del mismo hermanito que dirige Del mismo que predica, del mismo que canta Están hartos, muchos De vez de darle gracias al Señor Porque en los tiempos de los discípulos Habían tenido persecución Y ellos los cultos le dijeron que hacerlo En las cavernas, en las catacumbas Están aquí, ¿no es eso? Quemaban las Biblias Así que de una Biblia, óigame esto Las partían en pedacitos, óigame Con una especie de navaja o chisnet Gente allá atrás está prestando atención Y daban pequeñas porciones A los hermanos Y su identidad era el pececito O el pecejadito Porque había muchos enemigos Y ahora la cosa está tan terrible Y ellos tenían enemigos Pero se conocían rápido Y ellos se identificaban Por el pescado Que era el símbolo De los cristianos que ellos tienen Hoy en día tú no sabes Dónde te tienes que cuidar más Si allá puede O adentro de la iglesia Hemos llegado a un tiempo Donde la frialdad Ha venido a entrar a la iglesia Los infiernos se han desatado Hay una indiferencia terrible Que lo mismo nos da Si hay culto o no hay culto El maná Ya no nos interesa Como el pueblo de Israel Que se cansaron del maná En el cielo Y ellos querían caer Hoy en día tenemos iglesias Ministerios Grandes entre comillas Pero lo grande de una iglesia No está en el número de personas Oiga bien Lo grande de una iglesia Tiene que ver con la formación Espiritual de esa persona O de esa gente De tanto vamos a hacer ser Si amas al Señor Le sirves al Señor Y lo haces con amor Y lo haces con excelencia Cuando hay crecimiento espiritual Vas a perdonar Vas a pedir perdón Cuando hay crecimiento espiritual Y ves que en la medida del amor Amenguado Vas a orar Para que el Señor ponga El ingrediente del amor Si te hace falta La misericordia De la misma manera Pero hoy en día No es lo que estamos mirando Como el dueño de Israel Y Muchos están cansados ya Del mismo mensaje Hay gente que está ahí En otros lugares Donde El maná Se les cambia Y es una comida No hay nutrientes Y ese es el problema De nuestra juventud Hablando ya en términos físicos Literales Y dicen los científicos Que si un niño Un bebé No se le empieza a nutrir No se le empieza a dar buenos nutrientes Para desarrollar Una buena salud Un buen crecimiento A los pocos años Cuando llegue el joven Veinte y cinco o treinta Va a tener Muchos problemas Huesos regles Por falta de calcio Problemas en los cartílagos Y si se le dio Una mala comida Va a padecer De muchas enfermedades Y eso es lo mismo Que sucede Con un individuo Que viene Y se convierte Y si no se le nutre Con los nutrientes Espirituales De la sana doctrina Va a crecer Con un Nutrimiento Contrario Mediocre Que lo va a llevar A un decaimiento Espiritual Una mala formación De lo que está aquí todavía Bendito sea su nombre Y a veces creemos Yo le sigo al Señor Tengo privilegio Pero a veces No hacemos de mal a ganas A veces comenzamos En enero Bien más o menos Entusiasmados Porque todavía Queda la atmósfera De la Navidad En enero todavía Todavía se va a decir Happy New Year ¿Verdad? Feliz año nuevo ¿Todavía? Ya en enero Como que no La gente mundana En la supuesta Navidad Que lo único que hay ahí Es negocio Y puro Mundanalidad Y que casualidad Que sobre Navidad Y hay un nuevo Todo el mundo Anda feliz Y como el programa Del Chavo de Docho Que Don Ramón se enoja Y le va a dar Y le dicen Hoy es Navidad Y le dicen No me pego Oh si Chavito Perdóname Hoy es Navidad En Navidad No se pego Y caemos Y caemos Una falsa De religiosidad Pasa Navidad Y va a contrarme Los cojones En enero Todavía la atmósfera De la supuesta Navidad Y todavía Todo el mundo contento Se termina en enero Y hasta febrero Y todo este ojo De los mojos Para el Chavo Empieza a enfriarse Empieza a caer Ya no miramos En el mundo Ya no quiero Ser fin Déjate de venir Ah bendito Dios Tenemos que salir De ese patrón De esos manos Hay algunos Que tomaron Su botellita de vino ¿Verdad? En Navidad Bueno Cuídale Perdón Señor Porque un poquito De levadura Un poquito De chisme Un poquito De chisme En levadura También Peor Que el que Se tomó La copita Peor De depar Señor Para cerrar Para terminar Y vuelvo y repito De nada sirve Tener tantos privilegios De nada sirve Ser Un músico Un chorista Un diálogo Un bien Líder De sociedad Bendicador Del evangelio Conocer Mucha biblia Supuestamente De nada sirve Tener tantos privilegios Y venir todos los días A su punto Porque el profeta Le dijo al pueblo Oh hombre Que pide Jehová De ti El hacer Justicia Y misericordia Es lo que pide Señor Amén Ahora Regresemos Una vez Para cerrar En conclusión Regresemos Otra vez A nuestra Escritura Si yo Hablase Lenguas Humanas Y no solamente Humanas Sino Angélicas Como la De una Y si no Tengo Amor Vengo A ser Como Me Tan que Le suena O símbolo Que Repite Para un momentito Ahí Que pasa Si el Baterillista Si yo me pongo A tocar La batería Si usted Se pone A tocar La batería Y usted No sabe Como tocar La batería Usted Se tapa Los oídos Y es capaz Que sabe Por qué Pero el Que sabe Tocar La batería El piano La guitarra Que ha estudiado Y le saca Su sonido Y eso Trae Trae Un Como Pudiéramos Decirlo Eso Trae Una Armonía Eso Trae Un Sabor Oh Bendito sea El nombre Del Señor Lo que Pablo Está diciendo Aquí No importa Lo que tú Tengas Pero si no Tienes Sabores Como esa Batería Que solamente Hace No Si tuviese Profecía Y entendiese Los misterios Las revelaciones Los sucesos La cicatología La ciencia Y si Traspasasen Los montes En la mano Con la fe Que tenga Y no tengo Amor Nada soy De nada Me sirve Si no tengo Amor Y no tengo Fe Y no tengo Misericordia Escuchen bien Nada Nada soy En conclusión Que es lo que Pide El Señor De nosotros Este año Más fe Más Amor Más Misericordia Cuando uno Se puede A pensar En todo Lo que está Succediendo En el planeta Tierra Tú empiezas A chorar Cuando tú Ves que El diablo Está golpeando Un hermano Tú empiezas A chorar Amén ¿Sabes por qué Tanta crítica? ¿Sabes por qué Tanta acusación? Porque ya parecemos Ayudar desde el diablo Al menos Porque el acusador Es el diablo Amén Ahora os digo Lo voy a volver a decir El acusador Es el diablo Amén Amén Entonces Dice el diablo Amenazador Y el hablar Batizando Dice El verdadero ayudo Es para romper La migración De impiedad Y es para Compartir El pago De los prientos Al menos Cuántos de nosotros Levantamos En la mañana El amor Va a ser Reclamemos Misericordia Amén El amor Va a ser Orar Para que Dios Levante El caído El amor Te va a ser Orar Por los desamparados Por la viuda Y los huertos Amén El amor Te va a ser Llorar Y pedir misericordia Por los inmigrantes Por esas familias Que han sido Separadas Por los ancianos En los pasivos Por la gente Murieron en los hospitales Por los presos Que han sido condenados El amor Te hace Tener misericordia La fe Te hace Creer Y a Dios La fe Te hace Ir más allá De lo Natural Y eso Es lo que Dios Pide Este año Vamos a estar A estar Sobre los pies Y vamos a traer La salvación Si alguien Quiere venir Aquí al andar Y necesita oración Necesitas sabiduría Necesitas nuevas fuerzas Necesitas que oremos por ti Porque hay alguna necesidad No confíes en lo que te rodea No confíes en tu trabajo No confíes en tu patrón No confíes en esta nación Confíes en Dios Confíes en Dios Confíes en el Espíritu Santo Confíes en Él Él no te dejará Y te desampajará Dios pide sujeción En algunos Dios pide más amor En otros Dios pide más misericordia En otros Dios pide más fe En otros Dios pide más obediencia En otros Dios pide que le sirva Dice Señor Aquí están mis manos De preso mis manos De preso mis manos Quiero comer en el perro de Dios Quiero comer a Cristo este año Quiero disfrutar a Cristo Quiero saboniarlo Quiero disfrutarlo Quiero gozarme en su presencia Amén Amén